Ya aquí se fue pues el de 18 años y allá después ya estaba andando como unos 13 años de ahí ya dijo que se ha casado mejor ya, ya más de 20 años al ser, sí, más de 20 años y yo no he conocido a ella, dos veces me llamó, conversamos todo, sí, pero de no, no he vuelto a llamar más nada no sé pues cuántos años también será, yo también no he hecho cuenta en cuántos años que matrimonio de ellos mi hijo era tranquilo, todo, pues no era ni peleón ni nada, no era, aún ni te conocía, de no, a los dositos no él dijo pues ya mami, he de mandar unas fotitos, yo digo, mándalos para tener de ellos, recuerdo, siento y he de mandar, dijo, pero de no ha mandado nada, no, así es, digo, por mis guaguas nomás yo siento, digo, tanto, digo digo, no, pues todos tres, digo, digo, yo he querido hacer, ella nomás hubiera hecho eso, pero a los guaguas hubiera dejado, digo, no hubiera hecho eso, y tanto, yo digo, claro, digo, los guaguas ya se fueron, digo, ellos llamaban, digo, abuelita decía, mande cuyete, yo mandaba, el otroito conversaba en inglés, yo me reía, digo, mi hijito no comprendo nada de así así ha dicho, dice, que ella misma ha matado a los guaguas y ella misma se muere, y han, los policías todavía han conversado, dice, a mi hijo no han hecho dentro porque dijo que ha ido a la clínica, mi hijo, sí han llevado, entonces ahora ya han hecho dentro, dice, que dentro nomás porque ya saben cómo, cómo mismo ha pasado, y eso digo, para, padre, yo digo, pues para poder traer a ellos vuelta, no hay cómo, dijo, pues tanta plata, fuera algún poco nomás, para decir, vaya, traeremos, y, pero no, dijo, imposible, dijo, para, cuatro, dijo, nosotros, los papás de ella, que estarán allá diciendo, de familia, dijo, que tienen allá. Muy triste porque pasó con una tragedia con mis primos, con mi tía, y muy triste a la vez porque pasó algo muy, muy feo, ¿no?, y no nos esperábamos, y no estamos tan bien cerca para estar ahí con mi tío, darle por lo menos un, un alivio para él, estar ahí, no podemos estar ahí, pero estamos acá lejos, y no podemos dar por lo menos un abrazo de alivio para él, él ahorita está viviendo muchas cosas, pasando por lo que pasó por sus hijitos y su esposa, terriblemente fatal porque son niños que ellos debían seguir disfrutando de la vida y se quedó ahí, cortamente. Si acabo, vamos a ver si hacemos el domingo una misita, porque, o sea, no podemos hacer más.